Han encontrado una bomba, vayan a esa posición y desactivenla. Cargando el dado. ¡Listo, un atajo aéreo! ¡Suscríbete al canal! 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 Inhibidor activado. Un atacante ha encontrado una bomba. Protéjanla. Faltan 10 segundos. Inhibidor activado. 5 segundos y volviendo. ¡Pared protegida! Bomba localizada por el enemigo. ¡Activado! ¡Inhibidor activado! ¡Está la protegida! ¡Vamos a jugar un poco atrás! ¡Está la protegida! ¡Hasta la protegida! ¡Ortan 10 segundos! ¡A 11 minutos! ¡No ponemos en el ancho! ¡Nos vemos en los próximos próximos. Los próximos oficiales vivimos en la caja... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!